El Instituto Técnico Industrial, Colmutis, La Salle, El Mundo Velásquez, Villa Margarita, Col Fernández, Luz y Vida, Col Presentación, Col Caro, La Normal Superior, Alfonso López, Agustina Ferro y Don Bosco, toman parte en baloncesto los Juegos Intercolegiados Superate. Es uno de los deportes que más acogida tiene entre los estudiantes. Con muchas ganas de clasificar a la siguiente fase regional, estoy trabajando con el equipo de Col Fernández con la categoría masculino, con la rama masculina en las categorías prejuvenil y juvenil. Y por el momento la organización se ve que está andando bien, acabamos de iniciar, esperamos que eso siga así. La final juvenil en damas está prevista para el 2 de agosto a las 9.30 y una hora después se jugará la final juvenil en varones, los dos encuentros en el Coliseo Argelino Durán Quintero.